Pueblo de reyes, asamblea santa, Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, o Hijo amado del Padre, Te alabamos, eterna Palabra, salida de Dios. Te cantamos, o Hijo de la Virgen María, Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, Encuentro Personal con el Señor, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos hace partícipes de su vida inmortal. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Señor por los 30 años de vida matrimonial de Óscar Velázquez y Marta Ceballos, Intención Catalina Velázquez Ceballos. Desde acá saludamos a Óscar y a Marta y le pedimos al Señor que le regale amor, comprensión, fidelidad en su vida de esposos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Jesús Santo de Dios Verbo hecho carne por amor al pecador Kirie, grise, kirie, leisor Kirie, grise, kirie, leisor Jesús, nuestro perdón Gloria humillada por amor al pecador Kirie, grise, kirie, leisor Kirie, grise, kirie, leisor Kirie, grise, kirie, leisor Kirie, grise, kirie, leisor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero del Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Te pedimos Señor que tu gracia nos preceda y acompañe siempre De manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Preparará el Señor del Universo para todos los pueblos en este monte Un festín de manjares suculentos Un festín de vinos de sólera Manjares exquisitos, vinos refinados Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos El lienzo extendido sobre todas las naciones Aniquilará la muerte para siempre Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros Y alejará del país de lo propio de su pueblo Lo ha dicho el Señor Aquel día se dirá Aquí está nuestro Dios Esperábamos en Él y nos ha salvado Este es el Señor en quien esperamos Celebremos y gocemos con su salvación Porque reposará sobre este monte la mano del Señor Palabra de Dios Alabamos Señor Habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Habitaré en la casa del Señor por años sin término Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú vas conmigo Tu ara y tu callado me sosiegan Habitaré en la casa del Señor por años sin término Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos Me unges las cabezas con perfume y mi copa rebosa Habitaré en la casa del Señor por años sin término Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitaré en la casa del Señor por años sin término Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia Estoy entrenando en todo y para todo A la hartura y al hambre A la abundancia y la privación Todo lo puedo en aquel que me conforta En todo caso, hicieron bien en compartir mis tribulaciones En pago, mi Dios proveerá a todas sus necesidades Con magnificencia conforme a su riqueza en Cristo Jesús A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios ¡Gracias! 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 El Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor, Señor. Volvió a mandar a otros criados encargándoles que dijeran a los convidados. Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reces cebadas y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera. Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados. La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a sus servidores. Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto la primera lectura tomada del profeta Isaías como el texto evangélico que acabamos de escuchar tienen una figura bastante familiar para nosotros, una fiesta. Y por eso yo quisiera que a la luz de esa figura del banquete y de la fiesta nosotros entendamos la propuesta que tiene Dios para nosotros, la salvación y la respuesta que le podemos dar nosotros a Dios desde nuestra propia libertad. Primero, la clase de fiesta que Dios está ofreciendo. Si pusimos atención a la profecía de Isaías que le cuenta al pueblo de Israel cuál es la salvación que Dios les ofrece pero que hoy también nos la cuenta nosotros nos damos cuenta que esa fiesta es una fiesta demasiado grande. Hay muchos alimentos, hay buena comida, hay manjares sustanciosos y los vinos son los más finos. En esa figura lo que nos quiere mostrar es la acción de Dios que quiere siempre lo mejor para el ser humano. Esa salvación es abundante. La bendición de Dios sobre sus hijos y su bondad es exagerada y comparada con esa fiesta ofrece siempre lo mejor. Ese es nuestro Dios. Su amor es eterno. Su bondad es para nosotros una grandeza. Lo que Dios quiere para nosotros es siempre lo mejor. Dios siempre nos está invitando a esa fiesta. Dios quiere hacernos partícipes de esa fiesta. Miren que cuando nosotros vamos a una fiesta muchas veces lo que pasa es que la gente va a mirar a ver qué dieron. Por eso es que hay veces la gente me invita a fiestas porque no falta el que salga diciendo esa carne estaba muy dura, qué comida tan maluca. O se ve que estaba como el presupuesto muy bajito porque estaba todo como más bien regular. Porque nos gusta participar es de una fiesta buena en la que todo sea abundante. En la que usted si pide otro poquito de vino le diga al mesero no es que ya no hay más. No, le traen otra copita. En la que usted si dice de pronto quedé como con un poquito de hambre entonces usted diga me trae otro poquito y ahí mismo le traigan otro plato. Así es el banquete del Señor. El banquete del Señor es un banquete en el cual todos podemos disfrutar de la misericordia, del amor, de la grandeza de Dios, de su perdón. Dios nunca nos está diciendo a nosotros no para usted ya no tengo más. A usted no lo voy a bendecir más. A usted no le voy a perdonar más. A usted no lo voy a querer más. Ya a usted se le acabó. No, todo lo de Dios es grande. Todo lo de Dios es abundante, remesido. Y allí estaremos nosotros para poder gozar de la abundancia de Dios. Segundo, la invitación. La comparación que ha utilizado el Señor en el Evangelio tiene que ver con un rey que está preparando la boda de su hijo y ha enviado la invitación. Cuando uno se siente invitado, uno se siente importante. ¿Cómo es de bueno que para una fiesta, supongamos, para una boda, entonces van los novios y le entregan a usted la tarjeta? O de una quinceañera, entonces va la quinceañera con la mamá y te estoy invitando a mis quince. Una invitación. Todos nosotros también en nuestra vida hemos sido invitados a alguna fiesta y nos convocan. Pero la persona que invita no obliga. Simplemente invita. Ya está en nosotros tomar la decisión de ir o no ir. Lo mismo sucede con Dios. Dios invita. Pero está en nosotros aceptarle a Dios la invitación o no. Dios nos ha hecho libres. Es lo que ha hecho este rey. Envía a sus criados a invitar a algunos. Pero estos personajes empezaron a sacarle disculpas al rey. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, ante la invitación de Dios? Disculpas. Toda clase de disculpas. Y Dios todos los días a nosotros nos está invitando. Por ejemplo, Dios nos invita a la Eucaristía del domingo. Y nosotros hay veces le tenemos disculpitas a Dios. Cuando era más cotidiano ir a la Eucaristía, ahora tal vez por toda esta situación algunas personas no pueden asistir a la misa. Pero nosotros a Dios le tenemos todas las disculpas. Que está lloviendo mucho. La misa del domingo, no, es que ese solazo tan bravo. Qué calor, yo mejor dejo para por la noche y por la noche ya tampoco va. Qué es que tanto carro, tanta gente. Eso sí, nos invitan de pronto a una parrandita. Y la muchacha llega como llega. Así sea con una bolsa en el pelo para que no se le dañe el peinado. Pero ella llegó, llueva, trueno, relampaguee. Pero para Dios sí hay disculpas. Y en esa invitación que Dios nos hace, desde nuestra propia libertad, nosotros debemos aprender a dejar algunas cosas de lado para poder gozar de esa gran fiesta que Dios nos está ofreciendo. Miren cuáles eran las disculpas de estos personajes. Negocios, tierras. Al final, los apegos de todos nosotros para poder seguir al Señor. ¿Cuántos de nosotros, nuestros quehaceres, nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, nuestros apegos, que la plata, que esto, que lo otro, son las disculpas para no aceptar la invitación que Dios nos hace? Y la invitación de Dios es grande. Salvarnos. Las cosas de este mundo, queridos hermanos, no nos van a salvar. Serán medios para poder ir realizando nuestra vida. Pero no son la salvación. Por eso debemos dejar de lado tanto apego, tantas cositas a las que nosotros vivimos como aferrados para poder aceptar con libertad la invitación que Dios nos hace, la salvación. Y por último, como para toda fiesta, nosotros pensamos en el vestido. De hecho, hay personas que no van a la fiesta porque no tienen que ponerse. O de pronto va y presta con la vecina, a ver si de pronto se alquila una ropita más decente. Pero el vestido hace parte también de la fiesta. Todos nosotros, para poder vivir esa invitación que Dios nos hace, nos tenemos que revestir de Cristo. Así nos invitaba a nosotros la segunda lectura. Revestirnos en el Señor. Ese es nuestro traje. Si nosotros estábamos vestidos por el pecado y el pecado había afeado la belleza que Dios había puesto en nosotros, Cristo lo ha renovado todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es estrenar ese traje de fiesta que es Cristo Jesús el Señor. Por eso, uno de los invitados desentonó en la fiesta. No estaba vestido con un traje adecuado. Dios invita. Yo acepto, pero sí debo revestirme del Señor. Porque hay muchos que aparentemente hemos aceptado la invitación, pero no nos hemos revestido de Cristo. Mal hecho. Algunos decimos ser católicos, pero no hemos revestido nuestra vida de la palabra del Señor, del Evangelio. Mal hecho. Algunos decimos, sí, Señor, yo creo en ti, pero nuestras acciones hacen parte del hombre viejo y no del hombre nuevo que se ha revestido de la persona del Señor. Ese tendrá que ser nuestro traje. ¿Qué nos vamos a poner nosotros hoy? Cuando muchos de nosotros estamos pensando que me pongo hoy domingo para salir al parque o para ir a la misa o porque tengo alguna invitación a un cumpleaños, ¿qué me pongo? Sí, tal vez tenemos estos trajes, pero también revistámonos de amor. Si usted en su casa figura como una persona malgeniada, revístase de alegría. Si usted en su casa figura como una persona triste, apagada, repelente, revístase hoy de alegría. Póngase ese vestido. Si usted en su casa figura como una persona inservicial, que no ayuda a nada, qué bueno que hoy le diga al Señor, ayúdame, Señor, a revestirme de ese espíritu de servicio, de querer ayudar a los demás. Esos son nuestros mejores trajes. Por eso, queridos hermanos, pidamos hoy al Señor que a la luz de esta palabra nosotros sepamos vivirla, participar del banquete del Señor, aceptar su invitación y revestirnos de los valores del Evangelio que nos tiene el Señor. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. El amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca te ofrecemos Señor la alegría de amar te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor te ofrecemos Señor la alegría de amar te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia con la oblación de estas ofrendas recibe también Señor la oración de tus fieles para que este homenaje de piadosa su misión nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y dirige sabiamente la nave de tu iglesia asistiendo la siempre con la fuerza del Espíritu Santo para que totalmente entregada a ti no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro quien alaban los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar Santo, Santo, Santo Señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana bendito es nuestro Dios bendito aquel que viene en nombre de ti Hosana, Hosana bendito es nuestro Dios Bendito es nuestro Dios Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Te presentamos hoy la vida de tus hijos Óscar Velázquez y Marta Ceballos En su aniversario de vida matrimonial Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Ana Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que sabes perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí De todos los demás Cordero de Dios Danos a todos Danos a todos Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Cuando Dios se manifieste Seremos semejantes a él Porque lo veremos Según es El Cordero de Dios Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y en el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Me veré de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa de un niño por la calle y en la tierna caricia de mi madre. ¿Cómo no creer en Dios? Amén. 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 Que todos tengan un feliz y santo día. Siento empiezo a cantar.